Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a el FES, hoy os traigo otro VLOG, bueno os voy a ir contando un poquito Hoy quiero hablar sobre lo que le exigimos a los smartphones, como digo lo que le exigimos a los smartphones es la exigencia que le damos al smartphone y luego no le damos a un terminal, por ejemplo a un ordenador Mira, me refiero por ejemplo a lo que es la cámara, a lo que es el GPS, por ejemplo también aparte del GPS y la cámara Bueno, sí, el GPS, la cámara y lo del lag, vale Voy a posicionarme en teléfonos de alta gama, claro, porque claro, si es un teléfono de gama baja, está claro que no se le puede exigir mucho Un teléfono que cuesta entre unos 500 y unos 600 euros, por ejemplo un Samsung Galaxy S5, por ejemplo un LG G3 o un Xperia FK2 o un Z3, de ese estilo, ¿no? Lo que se le exige a esos terminales, por ejemplo, si yo, o gente que he estado yo, que estoy con gente y tiene un, por ejemplo, un LG G3 y de repente hace un salto y hace un poco de lag y empieza, hola, ¿qué lagazo ha hecho? Y digo, ¿a qué te refieres con lagazo? O sea, ¿ha hecho lag? A ver, ¿lag? ¿Te refieres a un microcorte que ha hecho de 0,5 segundos? Porque si te refieres a eso, de repente es que no entiendo yo a lo que te refieres tú con lag Lag es lo que hace un ordenador Ponte a encender un programa en un ordenador y ¿cuánto tarda en encenderse? Tarda muchísimo, tarda Días y días en encender, es que a ver, días y días no, o sea Yo cojo un ordenador cualquiera Y abres un programa y hasta que se abre ¿Cuántas veces nos ha pasado que estéis en un explorador de Windows o cualquier cosa? Y vais a encender ahora el programa y el programa tarda o se queda bloqueado ¿Cuántas veces os ha quedado bloqueado el ordenador o se os ha quedado el ordenador ahí como colgado? Eso es lag, eso es lag Pero lo de el microcorte que hace de tu móvil, lag, me rige de ese lag Abrimos un juego y tarda el juego en abrirse, yo que sé, 40 segundos Joder, lo que tarda en cargar esto, lo que tarda en cargar Vete al ordenador y dale a abrir un juego, a ver lo que tarda en cargar Y yo ahora no veo que nadie le diga al ordenador Uff, me ha hecho lag Menudo lag que me ha hecho el ordenador No, tú, espera los 5 minutos que te tarden en abrir y lo abres No haces esa tontería, pero con el móvil, ¿qué lag ha hecho? No, no, no ha hecho, el móvil no ha hecho ningún lag Ha hecho un pequeño microcorte Pasa con la cámara de fotos Haces una foto Es que el flash no es muy bueno Madre, ¿qué quieres? El cámara cuesta 600 euros Ahora vamos a hablar de lo de los 600 euros Es que yo creo que les hicimos demasiado a los terminales Que sí que cuestan caro, pero... A ver, el GPS Uff, hasta... Estoy mirando el GPS hasta que me posiciona A ver, que ha tardado en posicionarte un minuto Yo creo que la gente es dinandesia Yo me acuerdo antes Cuando tú, para buscar una calle Tenías que buscar un libro de ese tocho Y buscabas por las páginas, las calles Y a ver si te encontraba O sea, y a ver, y tú buscarte la calle En general O sea, tenías que buscar así la calle ¿Qué me están contando a mí ahora de... Voy a tardar un minuto por si cerrarme Un minuto A ver Que los GPS son como son Eh... Tienen su... Ya, trajamos hasta 600 euros No, a ver 600 euros no te ha costado el teléfono Porque aquí vemos como que... A ver si nos ha costado el ruido por aquí A ver si nos ha costado un poco Es que vemos como que... Como que... El teléfono no te ha costado 600 euros No, no, a ver 600 euros está costado el teléfono Pero ese teléfono tiene la cámara El... La... La cámara, la pantalla La batería Tiene muchas cosas Vale, y aparte de todo eso lo que tiene Luego tiene la publicidad y los costes y la marca El teléfono fabricarlo realmente ha costado a lo mejor El 150 euros En la cámara Se han gastado 20 euros ¿Qué le está exigiendo a una cámara de 20 euros? Que cante y baile Que sí que un teléfono hace muchas cosas Y de hecho yo creo que los teléfonos están realmente baratos Porque no están... Claro, de hecho voy a dejar por aquí Un enlace a... A un blog que hice sobre... El S4 que creo que es un terminal que es O sea, el Note 4 que es un terminal que es barato Pero... O sea, barato No quiere decir que cante y baile Ha tenido lag A ver si en la pantalla A lo mejor se han gastado en tu terminal 30 euros Es que va a costar 60 euros 60 euros muchas cosas No solo la pantalla Ah, 60 euros te ha costado El procesador, la memoria La carcasa La publicidad que hacen ellos Desde el terminal Son muchas cosas No solo en la pantalla Entonces, ¿qué queremos que haga el terminal? Voy a cruzar aquí a lo que me que hace ahora Cruzo, cruzo, cruzo ¿Qué queremos que haga? ¿Que cante y que baile? No O sea, tener fontaje El problema es que sí Te hace algunas cosas Pero no te hace todo lo que tú quieras Entonces, yo creo que le exigimos demasiado a un terminal Hácelá Pero no me ha... No me ha posicionado el GPS ¿Ha tardado un minuto en posicionarme? A ver, en tu GPS te han gastado 30 euros ¿Qué te quieres que haga el GPS? ¿Que sea el satélite de la NASA que te posicione? Hombre, no, eh Es que va a costar 600 euros 600 euros no te ha costado O sea, te ha costado el teléfono 600 euros Pero el GPS ha costado 20 euros ¿O qué crees que el GPS se ha gastado los 600 euros en el GPS? No, no, no Se ha costado 20 euros y punto Me ha hecho la... Yo me hace una gracia cuando me dicen Menudo laguazo me ha hecho Mira que ha... Pero... Tú no has cogido un horreador Y ya se ha abierto un explorador Y he tardado... Y se ha quedado colgado el horreador Y se ha reiniciado Un ordenador es que tiene el doble de potencia que un móvil, eh Te hablo de ordenadores con 8 gigas de RAM y eso Y se bloquean igual Para que no vengan con ristores de que... Entonces, es lo que el... La... Lo que quiero contar es realmente Es que no estamos exigiendo... No estamos exigiendo demasiado a... A los smartphones Que sí, que nos hacen muchas cosas Que hacen la vida mucho más fácil Que sí, que cuestan 500 o 600 euros Pero a ver, que una cámara de fotos de un móvil Es una cámara de fotos de un móvil Por mucho megapíxeles que le quieran poner Hace fotos que están muy bien A ver, pero no es una Canon... Eh... No es una Canon, por ejemplo... De 7 No es una Sonya... Que no Es que es un... Es un móvil que tiene un sensor Que es más pequeño que una uña Y hace cámara Esa foto que está muy bien Pero no es una maravilla Que tiene un GPS que no es la NASA Que te posiciona Que tarda un minutillo Pero te posiciona Que tiene una pantalla que se ve muy bien Pero no es una televisión Eh... De alta definición Que tienes en el salón de tu casa Es una televisión Que tiene 6 o 7 pulgadas O 5 pulgadas Y se ve bastante bien Nada, yo solo quería contarles eso Que creo que le estamos exigiendo demasiado A lo que son los smartphones Que sí, que hacen muchas cosas Que están muy bien Pero que les exigimos demasiado cosas Pues ya está Lo que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Siganos en Facebook Siganos en Twitter Venga ya Hasta el próximo vídeo VLOG